El 41% de quienes se presentan en un examen son varones Aprueban dicho examen el 70% de los varones y el 60% de las mujeres Calcule la probabilidad de que si una persona escogida al azar ha aprobado, sea mujer Toma ya ¿Qué hago? ¿Qué hago en forma de árbol, en forma de tabla? Yo voy a hacer un árbitro Por aquí mujeres, hombres y viceversa no lo vamos a poner Dice que el 41% son varones, o sea la probabilidad de que sea machote es un 41% Entonces de que sea mujer es el resto Buenos días, salvo que haya ¿Qué dice? El 41% que se presentan son varones Pero arriba son mujeres, ¿no? Pero, ¿cómo que arriba son mujeres? Por el 41% se presentan a un examen y son varones El 41% son varones y el resto mujeres A los de que se presenté amor de Telecinco, que entonces ya no sabemos Claro, pero las de macho y mujeres, ¿no? ¿Qué más da? ¡Ah, vale! Macho y hembra ¡Ah, vale! Es que no... Es que no... Es que no... Es que... Dime otra letra, a mí me da igual Mujer y hombre... Venga, mujer y hombre Te voy a hacer caso Mujer y hombre y viceversa Entonces, mujeres encima siempre Maldita sea el feminismo Mujer encima, el hombre debajo A mí me da igual la postura Dice... Aprueban el examen el 70% de los varones O sea que de los hombres Aprueban el 70% y el 30% no aprueban Voy a poner no a ¿Cómo pongo el no? Con un... Con un prima, ¿no? Y ahora... Y aprueban el 60% de las mujeres Entonces, las mujeres aprueban 0,6% Está claro Las mujeres aprueban menos Porque son más tontas Eso es así Yo espero que ninguna feminista vea el vídeo de este Me va a caer Dice... Calcula la probabilidad de que Si una persona escogida al azar Ha aprobado, sea mujer O sea, la... A ver... La probabilidad de que sea mujer Sabiendo que ha aprobado ¿Eso qué es? Vamos a ver La probabilidad de la primera... No 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 A ver, te voy a poner lo que significa cada cosa Esto es la probabilidad De que sea mujer y apruebe Esto es la probabilidad de que sea mujer y no apruebe Esto es la probabilidad de que sea hombre y apruebe Y esto es la probabilidad de que sea hombre y no apruebe Entonces me da Entonces me da Que sea mujer y apruebe 0,59 por 0,6 Que sea mujer y no apruebe 0,59 por 0,4 De que sea hombre y apruebe 0,41 por 0,7 Y de que sea hombre y no apruebe 0,41 por 0,3 Vamos a ver Si es gay Puede ser hombre o mujer Eso no tiene nada que ver La probabilidad de que sea mujer y apruebe Usted tiene que saber la fórmula de la probabilidad condicionada Es la probabilidad de que sea mujer y apruebe Partido la probabilidad de que apruebe Y a mi me falta saber la probabilidad de que apruebe ¿Cómo calculo la probabilidad de que apruebe? Entre hombre y mujer Part O la probabilidad de que apruebe E La probabilidad de que sea mujer y apruebe Más la probabilidad de que sea hombre y apruebe El que sea que apruebe Entonces me da Mujer y aprueba 0,59 por 0,6 Hombre y aprueba 0,41 por 0,7 Agárrala un ribete ¿Otra vez vienes sin calculadora, Mónica? No tenés que hablar seriamente Tú ríete Me vas a apagar la tinta Digo la tinta a la pila 0,641 Entonces la probabilidad de que sea mujer Sabiendo que ha aprobado es La probabilidad de que sea mujer y apruebe Que es 0,59 Por 0,6 partido la probabilidad total 0,641 de que apruebe Por nada Calculadora 0,59 Por 0,6 partido 0,641 Me da 0,5523 Esa es la probabilidad de que sea mujer sabiendo que ha aprobado Al final aprueban más tías que tíos Porque se presentan más tías aunque aprueben menos Al final da más Dice Ese es el A B Calcula la probabilidad de que si una persona ha escogido al ESAR Ha suspendido sea mujer Tostería La probabilidad de que haya suspendido una persona Es 1 menos la probabilidad de que haya aprobado 1 menos 0,641 Es 0,359 Y ahora me pregunta Hay que aprender a leer Una persona ha suspendido sea mujer La probabilidad de que sea mujer Sabiendo que no ha aprobado O ha suspendido Que es la probabilidad de que sea mujer Y haya suspendido Partido de la probabilidad de que haya suspendido Entonces la probabilidad de que haya suspendido es 0,359 Y la probabilidad de que sea mujer Y no haya aprobado es 0,59 por 0,4 0,59 por 0,4 Partido de 0,359 Esto me da 0,657 Como hay más tías Suspenden más Pero porque hay más Y ahora el tercero es el mejor Ana dice que si alguien ha aprobado Es más probable que sea mujer que varón Benito dice que si alguien ha suspendido Es más probable que sea mujer que varón ¿Quién tiene razón? No Ana dice que si ha aprobado Sabiendo que ha aprobado Es más probable que sea mujer que varón Pues si es verdad Porque la probabilidad de que sea mujer Sabiendo que ha aprobado es 0,55 Entonces la probabilidad de que sea varón Es el resto Y él dice Que si alguien ha suspendido Es más probable que sea mujer Pues también tiene razón Los dos tienen razón Pues si ha suspendido La probabilidad de que sea mujer es 0,65 Así que la probabilidad de que sea hombre es 0,35 ¿Quién tiene razón? Los dos Vamos a ver Si hay que discutir algo Ella siempre va a tener razón Entonces yo si fuera Benito Yo le daría la razón a ella Pero bueno Gracias 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 Gracias